hola a todos aquí mister janetán y bienvenidos a airbound 0 estamos dentro del monte y toy lo cual es un auténtico laberinto vamos a ver qué hay una crema de vida perfecto vamos a usarla vamos a ver en quién usar bueno vamos a usarla en nadie por qué no para abrir más espacio para más para un objeto para tanto para andrés como para nadie perfecto vamos primero vamos por acá de seguro debe haber aparte de enemigos pesados unos objetos que nos aumentan el ataque tanto a navi como a mí no me acuerdo cuáles quien necesitan curarse estáis voy a usar la maleta en el país y listo nos curamos vamos a ver si necesita más no hay listo vamos a ver por aquí si fuera que me estoy perdiendo pero necesitaré bueno vamos a buscar objetos bueno bueno salimos de ahí pero bueno por lo menos conocemos un atajo bueno ah 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 y buscando objetos Navi, hora de usar la Sai Stone para recuperar los psicopoderes bueno una bomba, quedaría perfecto para Albert así que bueno vamos a seguir buscando objetos para así poder potenciar las habilidades de la verdad no me acuerdo donde sería que conseguiría en donde conseguiría ciertos objetos pero está claro que aquí no es así que vámonos vamos a seguir el camino y vamos por ese camino si, por ese camino vamos por este bueno vamos a seguir bueno vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir por acá y listo por aquí luego buscaré objetos vamos por acá y listo y ahora sí vamos a seguir y listo ya estamos acá y vamos a seguir vamos a seguir vamos a buscar vamos por este camino y listo y listo y listo ya estamos cerca y vamos a conseguir y vamos a conseguir no está mal vamos bueno vamos a salir de aquí y ya hemos salido de aquí y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este video tampoco se olviden suscribirse si todavía no lo están y tampoco se olviden activar la campanita y tampoco se olviden seguirme por las redes sociales y por qué no unirse a la comunidad de discord y con eso me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal ¡Gracias! Chau!